FUERRETT 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 Si lidiaba con STARNI estaba todo bien encima capaz se moría de Agile Power Creed así son las cosas hay que ser Hay que ser Tío, literalmente fue la única combinación La única combinación en la que podía perder Es que Armando le gana a Salamance Y le quede Ludicola atrás cuando yo tenga a Starmie No importa que tiene el otro poco Ya sé que todo el líder es Metalos y ganamos Ok, ¿qué Nyx propones ponerles a Salamance, Metalos y Starmie? Yo le tengo un cariño enorme Ya te digo, hablé recién de Starmie Es lo más grande que hay Salamance es lo más grande que hay Metal es lo más grande que hay Y es más Estos Pokémones, mi idea es que cuando juguemos La Battle Frontier de la cuarta generación O sea, como en 2024, más o menos Traer estos Pokémones también a la cuarta gen Y usarlos ahí Zill no tiene tipo hielo Tipo agua nomás Así que capaz que EarthPake es mejor Porque resiste a meter más Perdón, estaba yendo a un punto con eso Lo que me refiero es que tienen que hacer nombres muy buenos Tienen que hacer nombres muy buenos Para mantenerlos en la siguiente generación Porque no quiero llevarme un métaro llamado Pepito Y pasarlo por todas las gens Quiero que sea un métaro Que sea un nombre imponente Que le dé una identidad Si se entiende Chachito en meta, ves Cosas así Eso es lo que no quiero Starmie, Star, no, ves O sea, lo peor es que No me disgusta el nombre Star para Starmie Pero Muy básico Algo mejor Me tiene que convencer mucho ¿Qué es ya de Marnie? ¿Por qué Marnie? Se le va a pedir explicación para todo ¿Por qué Marnie? ¿Patricia? No, Patricia es muy mal No vivo Tampoco vivo Bob Esponja nunca en mi vida Así que No Prima con Marina Para eso le pongo Marina de nombre Pero tipo Starby no tiene género ¿Por qué tiene que ser sí o sí un nombre femenino Si no tiene género? No, 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 no No, no, no Ah, que no Metaeros, tenemos que hablar vos y yo, eh Me debes hacer una charla Mariana, hola ¿Qué tal, Nico? ¿Por qué todo el nombre es... Marina, Marnie, Mariana, para Starmie ¿Por qué no Mariano? No me gusta el nombre de Mariano igual Así que No me hagan caso, pero No, por qué Starmie mujer No, por qué Starmie mujer No, Starmie no tiene género Eso, Gerardo de Starmie, ¿ves? ¿Por qué no? No, 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 por favor No quería ver el último oponente Sólo antes quiero apretar la siguiente pelea Igual ya que el último oponente Sé que apretó a Dursk y que gano Starmie Fox ¿Cómo se llama Fox Channel ahora? Exacto, Star ¿Cómo se llamaba antes Fox? Es perfecto Ah, ahora Fox se llama Star Channel, ¿no? O algo así Ok, tipo Le doy puntos por el intento Pero aún así no me gusta el nombre María José José María ¿Qué? No Dije apretar Earthquake y voy a apretar Earthquake Estoy pensando Yo tengo Yo siempre le pongo nombres en el Go A mis Pokémon Y son nombres malos Pero estaba pensando Pará, ¿tengo un nombre En mi Starmie del Go? Era, sí Me acuerdo que se llama Shem Pero porque Es tradeado de Starmie Me lo pasaron O sea, fue un trade lucky Un trade por suerte Así que tengo un Starmie con suerte Pero Es un nombre que yo le puse Y es como que No me convence del todo ¿Jazmín es un hombre sin género? Es verdad Aquarius No, no me gusta Aquarius O sea, me gusta el Aquarius Pero no me gusta Aquarius El nombre ¿Jazmín puede ser? No, no me gusta Jazmín La verdad Jazmín le Starmie Me gustaría que tenga Algo O sea, me gustaría que se relacione con el nombre de Star Que se relacione con algo de Starby el nombre Jazmín no tiene ninguna relación A pesar que me gusta el nombre Zafira Me encanta el nombre Zafiro Zafira, todos esos Solo que no sé si pega con esto Lo único que pegaría Zafiro Es que es el nombre de la generación Es uno de los nombres de los juegos de la generación Y tipo, Starby viene de joven Así que Después se lo apego Fini Porque Starby es el Poké principal de Misty Y Fini porque el Misty Terrain No, no No relaciono el nombre de Misty de Anime Con el nombre de Misty Terrain de Tapu Fini Son dos cosas distintas para mí Le quedaría si fuese un tipo planta Bueno, claro Si fuese un tipo planta mejor todavía, ¿no? Pero Bien, uno Tengo una vez uno Fini con los dulces No sé por qué Pero bueno Pero Fini es agua Y Misty es líder agua Todo encaja Pero Para eso le pongo Misty A un Tapu Fini No se lo pongo en Starby Ya ve por si el amor de Misty No me gusta en general Ah, apreté mal ¿La marca Fini la conoces? No Conozco una marca Fila ¿Eso sirve? Odio que la música no arranque nunca Cuando estás acá Tenés que estar adentro del edificio Para que arranque O sea, adentro compitiendo Me refiero ¿No es esa? Oh, bueno No la conozco entonces Conozco Fines ¿Eso cuenta como marca? Voy a buscar el mejor nombre para Starby Dale Me gusta esa actitud Soy muy exigente Y voy a costilar todo Pero si me convencen Me convencen Y es Starby A tener ese nombre A lo largo De todas las generaciones Magui ¿Por qué Magui? Star Magui De Starmi El nombre de la constelación Puede ser Puede ser el nombre de la constelación Puede servir ¿Por qué? Ok Ok ¿Por que el personaje de los Simpsons Que lo pasen por Star Channel? No 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 me relaciono con Star Channel Ni con Fox Ni nada de eso Oso mayor La Starmi Me gustaría el nombre Que se Que tipo Tenga algo que ver con Starmi No Un oso mayor ¿No hay una constelación Que tipo sea No sé Lluvia de Estrellas O algo así Andromeda Pero eso es una galaxia No es una constelación Si mal no recuerdo Buen ¿Sabes lo que me pasó hoy? Quise ir al banco A retirar Dinero Por ventanilla Porque necesitaba algo de efectivo Vuelve al banco y me dicen Ah no Mirá la ventanilla está toda cerrada No hay operadores Que operen por ventanilla Jodete No podés sacar tu plata del banco Y así perdí toda mi mañana Fast bro Porque es agua Porque es agua Sai como el logro Pero rápido Me gusta la lógica Pero no No me va a ponerle fast bro Delfinus ¿Qué es Delfinus? Los Delfines me gustan Los Delfines son copados No sé si Delfines es una constelación O algo Nunca la escuché hablar También puede estar algo con gemas Porque tipo tiene una gemas Tarni en el medio de su cuerpo Es una constelación Ok Puede ser rubi Puede ser un rubi Lo que tiene en el centro Claro Justamente eso estaba pensando No sé si puede ser rubi No más O sea Aunque técnicamente viene de Tercera gen Tercera gen rubi Como que tiene sentido Pero por eso le pongo Sapphire también Ah no Pero la gema Que tiene es un rubi O sea Tiene una gema En su cuerpo Esa gema ¿Es un rubi? Porque no solamente Por ser roja Significa que es un rubi Ojo con eso ¿Cómo podemos poner Aqua rubi? Si no Tenés que fijarme Tipo La descripción De los Pokédex De todas las generaciones A ver si alguna vez menciona Que piedra preciosa Tiene Starni En teoría Si En teoría Por eso le pongo Comunismo Porque en teoría Funciona Según Universidad Blue Defino Es una constelación Ok Yo le quiero A la Universidad Perdón View Yo le quiero A la Universidad View Evelyn De nada Eso es Que스트� Quiero Todas las Pokédex Descripciones Que hay A la Universidad Es una bioteca Política No 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 Gimoto, perfecto, no la puedes intimidar. No, abrí la app equivocada, ok, acá. Apreté NERTHPAY sin querer, no importa. No importa, no importa, no importa. Creo que no importa. Me bloqueé NERTHPAY como apretó DIG, vivazo. Starmie Servie. Ahí va, me lo googleo. Qué capo. Vale, estar yo, porque mi. Ah, estar yo, en vez de estar mi. Ok, no. ¿Saya? Porque Saya, no. Le dije Sasha Grey, no tengo por qué seguir leyendo. ¿Chiste inglesero? De más chiste español que inglesero, me parece. A ver, Starmie. ¿Qué dice? Supongo que es. La sección central se denomina el core. La gente piensa que cuando se comunica, su gema brilla en los siete colores del arco iris. Opa, eso es un dato interesante. ¿Qué más dice? Su centro brilla y se entiende que recibe y transmite señales. A partir de eso, le causa jaquecas a todos los que se acercan a él. Ok. Tiene un cuerpo inusual. Para que toque apretar el botón de ganar. O sea, Metagross. ¿Aurora? Rainbow. Migrañas. Le pongo migrañas. Star migrañas le pongo. Star migrañas. Listo. Ok. Su cuerpo se refiere al arte abstracto. Sí, está bien. ¿Quién escribió esto? Hizo que la gente local cree rumores de que este Pokémon era un invasor del espacio exterior. ¿Pero quién escribió el Pokédex? Ok. Su centro se denomina la gema del mar. No la gema del océano, la gema del mar. Este centro puede ser vendido por mucha plata en el mercado negro. ¿Quién escribió esto? Yo soy la que escuchaba. No. Y si, el gordito que canta zambuero por el ritmo. ¿Era un gordito no sabía? Claro. Estarse a decir que pagan la publicidad, claro. Así como me lo queé en Earthquake en frente de un tipo volador. Qué divertido. Permiso, voy a switchar. Da un Pokémon débil a Silver Wind. Rota su cuerpo geométrico para nadar sobre el agua. Siempre parece estar mandando señales de radio. ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué no? Que lo que hacemos es el bolucho. ¿ No? Es el borde. Lasko, saqué. Gen 7, vamos a Gen 6 Vamos a empezar por Gen 3 en realidad Aquí estamos jugando Gen 3 Bueno, tengo que mandarme al siguiente torneo así que un segundo Michelle Phelps, Michael Phelps Porque esa tercera Gen era el agua más rápido creo ¿Hay un poco más agua más rápido que Starmy? ¿La tercera Gen? No se me ocurre ninguno la verdad, creo que Starmy era el agua más rápido Si, Starmy era el agua más rápido En tracer a Gen Hay mucho olor de extraterrestres en Pokémon, si es verdad El Jani de Starmy en 2D es feo A mi me gusta, no es la gran cosa pero me gusta A ver ¿Qué dice la Pokédex de tercera Gen sobre Starmy? Ok, el centro de Starmy brilla en 7 colores Bien, eso ya lo sabíamos Por su naturaleza, este Pokémon tiene el nickname de la gema del mar Otra vez digo, la gema del mar Starmy nada sobre el agua Girando su cuerpo en forma de estrella Ok El centro de este Pokémon brilla en 7 colores O trae lo mismo Espero que no tenga un tipo volador atrás Ok En civilizaciones antiguas, este Pokémon inimaginado se transformaba De los reflejos de las estrellas que brillaban con Gentiles ¿Cómo se llama? Gentiles olas de noche ¿No te freyó cualquiera? Este Pokémon tiene un cuerpo geométrico Debido a su cuerpo Las personas locales piensan que es una criatura alienígena Lo mismo que antes ¿Cómo se copian los Pokédex de uno de otro? Traeme algo nuevo Inventate algo Su centro brilla en 7 colores del alco iris Algunas personas piensan que su centro es una gema O sea que no está confirmado que es una gema Piensan que es una gema Sonic porque es azul Y es rápido Gemita Le pongo gemita Starryu posee un órgano central conocido como su núcleo Que brilla con la luz roja Si vas a la playa a finales de verano Podrás ver los núcleos de este Pokémon brillando como la estrella del cielo Esa no la había leído Ok Arkis es gen 1 Gen 1 era el que más flasheaba Así que Vamos a ver Cerebi no tiene las explicaciones de la Pokédex en gen 1 Qué mal A ver gen 2 El gen 2 tampoco lo tienes Cerebi Me fallaste Ahora es gen 4 Lucero porque es la estrella que se ve más cerca de la luna Eu Lucero puede ser eh Ojo Me gusta el lucero La estrella Se correlaciona con el mar Es un hombre dentro de todo acuático Me está buscando Mientras más lo pienso más me gusta No A ver Qué más tengo para leer acá Pero creo que me quedo con lucero eh Me está convenciendo mucho Me autoconvencí muy rápido igual A ver El centro de su cuerpo Es una gema Eh perdón El centro de su cuerpo Hay un centro rojo Vaya la redundancia Que emite señales de radio Si yo ya lo leí Es su centro Brilla de diferentes colores Cada vez que se lo ve Cada vez que se lo ve Básicamente Debería ponerle area lace De vuelta a meter O si sacarle rocto Para que lo veo Rocto no lo voy a apretar nunca Me parece Y Sin importar el ambiente Donde viva Su cuerpo brilla En una forma En una forma Geométricamente simétrica Ok Entonces Es un pokémon Es de agua Es una estrella Brilla mucho Y tiene un cuerpo geométrico Y es un alien Eso es todo lo que sabemos ¿Necesitaba más información que eso? Creo que no Creo que estamos bien No se lo sale Voy por Gross Pero querían pagarle un nombre Ok Me está ahora Necesito que saques un ataque Uno Gracias Porque así Nocturne Se muere De cualquier ataque de Starling Que la vida que quedó Obviamente se va a morir De hecho ahora más Pegó otro metro más Y ya está Muy bien Métalos Una rara semilla Fue plantada en su espada En su espalda Al nacer La planta brota Y crece con este pokémon Eso de rojo y azul O sea que existen Volvazors Sin bulto en la espalda O sea que los Starling Nacen de bultors Volvazors Perdón Por ahora me quedo con Lucero Lucero es un buen nombre Van a estar bien Lo banco mucho Tú Trabajo Y Llegar Llano Y desktop Trabajo Doctor Chir cars peleamos contra un autoball y vamos contra otro autoball de vuelta Meteor Mash muy bien mi parametro es adamantium a ver no te voy a decir, te voy a decir la verdad ya de entrada me gusta adamantium es adamant es un metal así que termina en tium de entrada ya me gusta bastante si, o el agarra de wolverine, eso lo sabía pero estaba más yendo por lo que significaba el nombre es un metal, un metal conocido el bicho salamant, voy a hacer Iron Man choice one de toda la vida me gusta eh fue a la escuela me gusta yo tengo un nombre para para metagross pero no se si pega con este metagross yo tengo un nombre que se lo pongo también a mi metagross en el pokemon go y se lo puse a mi metagross que llegué al mundial también 2017 que es metaman x en referencia a megaman x de los juegos de megaman y metaman x porque tiene una x en la cara metagross por lo que no sabía y es de metal o sea meta mega megaman x megaman x metaman x pega por muchos lados a mi me gusta pero me está gustando más adamantium la verdad cuando el bulbo de su espalda crece parece no poder ponerse de peso sobre su espalda trasera es curioso que en su sprite esta parada y visor ahora porque pierden sin el bulbo de la espalda pierden pierden balance y se caen pero es verdad que el sprite de ibis se está parado en dos patas siempre me parece gracioso eso igual Lo que no me parece gracioso Es que el sprite De Binazor Visto desde atrás O sea, cuando voy a mandarse al combate Es de los sprites más feos que vi en mi vida Es horrible Vos decís, eso es un Binazor Pobrecito Salomon's Dratak Que es un nombre en francés Salomon's tiene un mejor nombre En otro idioma Que es Brutalanda Porque es brutal Siempre digo lo mismo Y me encanta decirlo Brutalanda es el mejor nombre para usar Pero no quiero ponerle simplemente Un nombre en otro idioma Prefiero un nombre más mejor Sí, más mejor No, prefiero un nombre mejor Prácticamente Ok Debo hacer cambiar el nombre En tercera gen Solamente para tener como referencia Para el futuro La círculo La círculo La paste para ground No es un grupo de falta Ya reparto lo Oh, Victreebel, venga. Estamos acá. ¿Por qué no lidiar a Sarawans, no? Vale, Menz es un dragón tipo europeo. No, Menz solo no le pondría el nombre. Veré si de ahí sacó algo. Puede ser. Creo que era Salameche también, pero no sé en qué idioma era. Salameche, ve Salamence. También tengo un nombre muy específico para Salamence, pero es una referencia muy tonta y no quiero usarla para este Salamence. Lo guardo solamente para los Salamence Megas. Por eso siempre los que uso. Esa es la primera gen. Escupe de fuego tan caliente que defunde las rocas. Causa incendios forestales sin querer. Golem con Rockslide XD. No, no, me mató un pobre 3. Mentira, en realidad empatamos. Y empatando gana él, pero no tengo poco buena atrás todavía. ¿No se murió? Para, para. ¿Sigue vivo esa cosa? Sigue vivo. ¿No se murió? Bueno. ¿Qué te parece, Siegfriedo? No me gusta el nombre Siegfriedo para nada. Para Salamence o para cualquier otra cosa. Es el héroe de la meteorología europea que es baneado por sangre de dragón. No, mirá. Igual no... O sea, ya de por sí. El nombre es lo que no me gusta. Siegfriedo, no me copas. Ok, eso es un Snorlax. Good at storing then losing power. O sea, que va a tener tipo Curse Rest este Snorlax, básicamente. Vamos a lidiar con MetaRoss y que todo esté bien. No, yo no trago a estarme acá. MetaRoss ahora vamos a hacer esto. No, no pate... No, no. Con el fin de hablar con pajaritos pero esta parte no importa. No, la Sage no... No, no te lo das. ¿Que algo aprena la Sage no? de la que esta muerto esta gente le digo el Snorlax..muy bien porque yo aprieto 2 veces el método Armaged y se muere jamás aprieto una vez y se muere pero voy a omitear el primero que esta todo no, no, omitear, no, vamos aquí no se murió que explicas bien escucha la Benz porque si tenés Leftover se ha quedado en el Rest Guillermo, parece que se parece a Wyverno, no se ni que es Wyverno así que mi respuesta es no Blastoise de G1, un brutal pokémon con reactores de agua en su caparazón estos son usados para rápidos placajes que buena palabra, placaje osea que en vez de lanzar rayos de agua por los cadáveres se usan para hacer placajes si, exacto si algo aprendimos de Game Freak, es que no usa los cañones de Blastoise Blastoise usa sus cañones en el anime, y en el Pokémon Stadium de Gen 1 a 7, hasta que no tuvo una forma gigamax, no la usó nunca ni siquiera el Mega, que tiene solo cañón, tampoco lo usaba increíble osea, hay pokémones a los que Game Freak odia, obviamente Tapu Bulu Zoroark que mas Zamazenta completamente odiados por Game Freak, que es el tercer pokémon es ahora, no se si entra en el top 10 pero Blastoise anda por ahí ¿como es que es un Wildmer? no, perdón, estaba en el primero, por mi estaroso no, por ti, espera que te he dicho no a él que poco se de dragones de la mitología y eso que me agrada en esos temas a mi también me agrada mucho los dragones, y aun así te puedo decir que no conozco nada de mitología los únicos dragones que conozco son los de Fire Emblem y los de Pokémon y los dragones de Fire Emblem no tienen, muchas veces no necesitas que tienen nombre, así que medio difícil saberlo o mejor dicho, hay muchos dragones que tienen una forma humana si tiene nombre es porque tiene una forma humana y tipo ninguna forma humana se representa Salamance Roberto ya sabía que en la final era con Roberto, pero Roberto es un dragontamer y siempre trae cosas copadas ¡Ey, Julián, gracias por el foro! ¿Te imaginas el tescuando un Lele? pero tranquilos, no hay un Lele ahí hay un Agro, un Nido Queen y un Malotic todos pierden contra Starmine y voy a ir al stream por cierto no, quise abrir esto cerrate yo quiero venir acá y apretar el botón que dice Starmine apretamos, listo, está todo bien entonces a ver hermanos de Brasil, ¿cómo estás? todo bien, ¿y vos? me impresiona que sepas castellano porque la mayoría de gente que conozco de Brasil siempre le toca hablar en inglés y no me gusta amo en inglés, obviamente pero siempre me sorprenden con su inglés ahora estoy más sorprendido para hablar en castellano no conozco un dragón turquesa no, la verdad que no, es difícil Kakuno es G1 casi incapaz de moverse este Pokémon solo puede endurecer su caparazón para protegerse a menos que le ordenes hacer picotazo venenoso ¿cierto? aprende aprende la posición Steam mentira, Kakuno no lo aprende la posición Steam aprende Wither aprende Wither que después evolucione ese otro tema no, 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 no me entiendo me encanta como metí el Easy Win y lo sigo hospideando me parece tan gracioso ok, ese es el Pokémon difícil de este muchacho que le queda atrás Needle Queen, ok vamos a asegurar la victoria no, para, si hospide un Milotic ah, para, si hospide un Milotic tengo que hospidar un Needle Queen sí, sí exacto no sé, para qué pienso tanto listo muerto 4 no estoy bien gracias por preguntar me encanta preguntar ok, entonces ahora estamos entrando a la Ronda 5 vamos a ver vamos a ver al señor Tucker está ahí abajo allá en el sprite donde dice Dom Silver en el contador de tiempo me va a tener que decir algo ok, vamos no sé ni qué tinte usa la verdad tipo, no me acuerdo lo voy a haber visto alguna vez no me acuerdo que usa vamos a ver voy a chequear todo el el como se llama todo el desafío todo el torneo así veo que que te usa un no en el oops un no no un no vamos vamos al final a la derecha esta nuestro amigazo Tucker que tiene Swampers, Salamans, Schyzer me cae bien este muchacho porque usa chavizar y le gano con mis tres pocones siempre y cuando meta los aguantan fire blast the perfect invincible superstar enfasada sin ataque la pregunta igual es, yo a quien le juego, yo le juego a garret que tenes garret para mi? armaldo no, tome los armaldo igual el tipo ha leído con esta rienda a zara mas otra a otras tu o menos armaldo por favor raticate gen 1 utilizo sus bigotes para equilibrarse parece que son cortados por mas despacio solo di dos cosas uno los raticates hembras son mas lentos entonces y dos xd ok, hay un gilagros enfrente mio yo voy a hacer la jugada inteligente yo voy a hacer la jugada inteligente no, 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 no no, 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 no no, 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 no pasa que claro, en ese momento no existían los raticates hembras ni siquiera tengo que existía la diferencia entre hombre y macho entre macho y hembra, perdón no existía el género directamente en ese juego chaujera chaujera espera, mens es hembra sigue mens es hembra este mens es hembra este mens es hembra que no se murió no se murió ¿por qué no se murió? no se murió sin la culpa se murió si, si no se murió no se murió ¿qué te pasa con corner de ahora? ah bueno, ¿no pasa por el Konrad? llegamos a tener una salida vamos dos peleitas mas y llegamos al primer objetivo de hoy De este edificio, mejor dicho. ¿Te imaginas que de repente Tuker pierde? No. Bueno, justo Nido le ha enseñado que tiene diferencia. Y, tipo, literal, son dos especies de Pokémon distintas. En este caso son Nido Pokémon. Ok, a este le copó el Mono Water. Si, prefiero Salamance, me parece. ¿Qué te parece, Emma? No me copa mucho Emma, así nomás. Salamance el Emma. No me copa. Significa grande, poderosa. Eso no es tipo, no es Emma. No, Emma. Emma no es como una figura grande. Hablando de mitología japonesa, me refiero. Quiclo, por cierto. Fue una Quiclo eso. Tiene que hacerla más detrás. Tiene que hacerla más detrás. Mami. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vos te quedas atenta con él. Y, no como que otro Pokémon Agua te queda atrás. ¿Sabes qué? Vas a misiar otro Shier Call. Va a tirar Shier Call de vuelta y lo va a misiar. Yo apreté Dragon Dance. Yo apreté Dragon Dance. Yo apreté Dragon Dance. ¿Vas? Vas a apretar Shier Call y vas a misiar. Ni siquiera, apretaste Surf. Peor todavía. Chau, correte... Ah, no, para Tenergente se le puede tirar el Quiclo. No se activó. Bien. Chau, correte de mi vista. Tenta con él atrás, mejor todavía. Porque estoy seguro que Tenta con él puede vivir un Earthpeg en cero. A más uno no lo vive. Por apretar Shier Call te pasa. Qué bronca que me da eso. ¡Quiclo Shier Call y lo pega! ¿Cuándo se le activó el Shier Call? O sea, ¿entendís que lo pegó cuando activó la Quiclo? A eso me refiero. Las dos cosas al mismo tiempo le salieron. Dios. Ok. No tengo que ver el Team que tiene. Es a la izquierda. No, era el. ¿Otra vez, Monowater? ¿Otra vez? Esta gente sabe mis debilidades. No, es que la gente no está, pero... No se puede morir. 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 Si no esta me debería ganar. ¡Basta de monos! Porfavor. Obvio Solo tenés un solo trabajo de este match Y matar a un ludicolo Es tu único trabajo en este match Perfecto, eso es todo lo que tienes que hacer Resalda más Perfecto Es Earthquake Lo debería dejar ya en el rango de que muera de Thunderbolt de Starmie O mejor algo, me tira Scariface Así que capaz puedo tirar otro Earthquake más Dependiendo si tiene ataque de hielo o no Ah, tiene Dragon Cloud, eso debería matarme ¡No me mató! ¡Vamos! Perfecto No es Salak Berry Creo que hay Infraredator que puede ser Salak Berry Este no lo era, por suerte Y a Starmie gana Chau, chau Y ahora Me preparo ¿Quién habrá ganado? Oh, ganó Tuker ¿Quién se lo hubiera imaginado? Dome es Tuker Tuker Técnicamente en inglés es Tuker Pero no lo estoy diciendo Lo estoy diciendo yo ¿Qué tenía Charizard Swampert? Salamance Técnicamente no tengo algo bueno contra Swampert Técnicamente hablando Hay un Chavis en un Salamance Yo tengo que salir con Starmie Empieza con Swampert Yo tengo que sacar a Starmie por Salamance Intimidarlo, rezar que haya apretado un ataque a tierra Empezar a pegarle después con Salamance Comerme una Ice Beam Que se muera Entra Starmie, le tiro un Surf busteado con Mystic Water Debería matar a Swampert Si lo mato, creo que pierdo ahí No sé, puede volver a un Mirror Coat o algo raro Y Salamance Ice Beam Y Charizard Surf y se muere Si no arranca con Swampert Ya está, la mitad de la pelea ya tengo ganada Si lo arranca con Swampert Me acuerdo que la primera vez que me vi en un stream en tu canal Estabas hablando de la primera película de Pokémon Buen recuerdo De ese momento te uniste Justo aparte ahí se dio de ver la... Mirá como desfila Es importante esto Es toda una maravilla la verdad Tu, Kerr, Tu, Kerr, Tu, Kerr No tiene que cruzar, ¿no? Ahí grita Re, O, P Re, O, P ¿Dónde está Minchada acá? ¿Dónde están los Velozoms? Agitándola Temazo como siempre Ah, Justo ahora con Swampert Ok Aprende a Mirror Coat Por favor Ok, apretó Counter Ok Counter O sea Hay 5 movimientos Que puede tener Swampert Que me moleste Counter Mirror Coat Surf Earthquake Ice Beam Hay uno de esos que no tiene Y si no tiene Ice Beam Yo estaría súper bien acá Pero no sé si lo tiene o no Ahora Si sé que tiene Counter Me encantaría tirar tipo Ah, no, no, no Tiro Counter con el Starmie, ¿no? O sea, si yo apretaba Surf con el Starmie Ya la pelada estaba ganada Tiene Mirror Coat Vamos a verlo ¿Qué te parece? Naila Conozco una Line Conozco una Naila Pero no sé por dónde viene Necesito más información No sé de qué ataque y el uso del tema Pues si ves Tiene Counter y Mirror Coat Tiene que tener Surf y Earthquake Porque si no, o no tiene Surf O no tiene Earthquake No tiene su doble Stab Voy a meter a Dragon Dance Me estoy jugando con toda Estoy jugándomela toda A que no apretó Ice Beam Ah, si tiene Ice Beam Ok, bueno Si, estuve mal ahí Estuve re mal ahí Es que pienso que Earthquake más Surf Starmie nos llega a matar Por eso me la jugó al Dragon Dance Ok, bueno Bien 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 Si Ice Beam hizo 25% de daño Ice Beam es 90% de poder Surf es 135% de poder O sea, dos Ice Beam no los lleva a matar O sea, si yo tiro Ice Beam y después Surf no los lleva a matar Tío Surf y Surf sí Pero no sé ¿Va a meter Counter de vuelta? ¿Va a meter Counter de vuelta? Pues si apretan Mirror Coat yo voy a meter también Psychic O sea, si apretan Mirror Coat ahora bien por él Perfecto Ah, lo vivo Ah, lo viví, pará, ojo Opa, lo viví Bien Mostrame Salamans O sea, creo que estoy sobre Charizard se muere de Surf Pero Salamans se recontra muere de I-Beam Bien Bien Tampoco pega ahí, ¿no? Vamos a meter ahí Ahí, Bim Ganamos el símbolo de plata, señoras y señores No se ve en pantalla, pero lo ganamos, tranquilos O sea, pasamos al gold del domo de plata Una hora, veintidós minutos sin ganarlo Muy bien Eh, re-op, re-op Si, 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 si